Música No, 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 no. Te vi chandale hong En ay da fa Si te bega hong deak Em fe ligau Te vi chandale hong Si tu asabimu la cante gara mowrat Am te rukai de la gadea neyaunat Ca anta na Dapsania mtajde sveikr tafut hat Ca anta na Mi geni au fikr te sveiwats Cantaná, cantaná Son salgam, es más del mar, me feligo Tengo que ser yo, soy tezma, se me va a tener Molde, yo soy yo, soy tezma, y es maravito Yo no te fico, no Cantaná Son salgam, es más del mar, me feligo Tengo que ser yo, soy tezma, se me va a tener Molde, yo soy tezma, y es maravito Yo no te fico, no Ay, yo no te fico, no te fico, no te fico Yo no te fico, no te fico, no te fico Yo no te fico, no te fico, no te fico Cómo te fico, no te fico, no te fico, no te fico Cantaná, cantaná Lapsan ya me traj despej que el tafet hat Cantaná o migen yo fue que el tafet hat Ay salari, a la uved, es un mar, es un bet Siquita jim, fatena jim, ve minchilaw, veyye bak Iyikar taat, indikilnaat, indikilnaat, molta lat Andamá man, batigis, me shalemnau, lewa quebat Ay, yema t'gummit, dikmeel, matagula Diyag, zikisisa, am tabi t'chandala Anaytafa, sita beka ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!